Hey, yo soy Plagan Sportsheet, Saint Laurent, vamos a partir Let me know Sportsheet, Saint Laurent, yo soy Hey, hey, hey Mándame un claudio estando en vapor Tengo a Andrés Guacho viéndome en loba Es muy difícil decirles que no No toco a todos, soy como un perón No toco a todos, soy como un perón Tengo una sola y yo la tengo dos Soy un rey grande, pago el favor Piena que decís, más pena que borra Corro de peola, arruinado al spot Pongo los peola, go quemando crack Caigo el punter y todo es igual Tengo una sola y yo la voy Tengo una sola y yo la voy Mando guachino, nena de plaga Tienen un cansado, ya no lo del guay Rigo no es rico cuando llena la Me levanto a flores sintiendo el sabor Llevando la bolsa, no es navidad No es navidad y vida en la sabor Sigo la noche y la voy a dejar sol Just let me know, just let me know, just let me know, just let me know Just let me know, just let me know Ya no venden, no lo domino Toda la venda y se regaló Comparto Harry, vos no sos Ron Vuelto a una Harry si pierdan el Ron Me voy a la calle buscando el millón Nunca vendiste, vos es raro de los Me voy a la calle, vos jugando LOL Corro la línea, soy como el licor Corro la línea, soy como el licor Cago en el office y no tengo Word Quema los grie si no tengo gum Vos soy re bueno, sí como no Vos somos buenos, vamos a dar yo Yo te conoces, que champagón Yo veo la plata, soy como Juan Fox Yo te quiero decir que hay que реально Que hay algo muy listo Quit me know,いく lo mismo Que hay algo muy listo Quit me know, quit me know Just let me know Just let me know Yo te quiero decir que hay que no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.